Esta guía llega para revolucionar el mundo de la gastronomía. Nace para impulsar un movimiento social. Nos abre los ojos. Me sorprendió que no te hubiese jurado, pero tiene todo el sentido. Puede cambiar la forma en la que valoramos los restaurantes. Cuando valoramos la calidad de los restaurantes, habrá otro criterio a tener en cuenta. Esta es una guía que viene sin duda a revolucionar la gastronomía. La gastronomía y los cocineros y cocineras hemos sido el detonante de muchas cosas. ¿Por qué no también de un movimiento social? Va a producir cambios. Va a ser otra forma de valorar los restaurantes. Esta va a marcar restaurantes buenos. Les pediría que no miren solo la valoración del restaurante en Internet. Que miren también si están combatiendo la desnutrición infantil. Me encanta no tener que elegir entre un buen restaurante o un restaurante bueno. Me encanta dar bien de comer. Pero también me gusta ser solidaria. Y este granito de arena es posible que ayude a mucha gente. Darnos cuenta que nuestra acción diaria y nuestro gesto diario nos sirve para ayudar a niños. Para mí es un orgullo formar parte de esta guía. Una guía que viene de la mano de Acción contra el Hambre. Y viene para ayudar a estos niños con desnutrición infantil. Yo en los restaurantes que todavía no se han ido a esta iniciativa les diría que se animen. Que se unan. Que solo tienen que convertir uno de sus platos en un plato solidario. Así que colegas, apuntaros a restaurantes contra el hambre. Y poned un plato solidario en vuestra carta. Porque la gente lo va a tener muy en cuenta a partir de ahora.